Enfoque Deporte nos encontramos en el campo de polo de San Francisco, aquí en la Riviera de Nayarit. Tenemos el gusto de poder platicar con el capitán del equipo La Patrona, él es Raúl Ramírez y él es el profesional de este equipo. Raúl, muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros, por dedicarnos unos minutos antes del juego. Quiero decirles que lo que vamos a ver en este momento es un entrenamiento del equipo de La Patrona que se va a enfrentar ante el equipo de San Francisco. ¿Es así? Sí, sí, está correcto. Platícanos cómo va la liga, estos dos equipos a qué liga pertenecen, el capitán, danos detalles de este equipo. Lo que pasa es que se está iniciando con los muchachos el entrenamiento para salir a jugar más adelante. Se están preparando caballos, jugadores y ya está la cancha grande. Ya de aquí esta cancha es pequeña, es un índole. Ya de aquí nos vamos a pasar a la cancha grande y de ahí ya vamos a coleccionar caballos y todo y ya para empezar a salir a jugar. ¿Ustedes han tenido contacto con la operación del polo? ¿Ya han hecho se ver en esta situación o se han apoyado? Tanto sí, sí, ya lo he hecho en la operación mexicana, que es el director Guillermo Esteto. ¿Qué tanto está arraigado el polo aquí en esta región de San Francisco, aquí en Nayarit? ¿Qué tanto les gusta la gente de este polo? Pues sí, sí, viene mucha gente a visitarnos, a ver, sobre todo hoy los sábados. Y aquí contamos con los muchachos, son cuatro equipos que jugamos con ellos. Y como les digo, estamos en preparación para de ahí irnos a la cancha de pasto y de ahí empezar a salir a jugar. Muchas gracias, Raúl, por estas palabras. Amigos de Enfoque Deportes, bueno, pues vamos a alistarnos para ya ver este partido de entrenamiento de la Liga Semiprofesional aquí en San Francisco entre el equipo La Patrona y el equipo San Pancho. Regresamos con ustedes. Para revisar, él es el pro. Él es el pro. ¿Cuándo va a ser? ¿Por qué no hay en la zona? ¿No tiene huevo?